Mientras tanto le quiero regalar otra canción que también es una historia, ¿no? La grabó el cacique de la Junta Vamos a ver si se acuerdan Le pidieron centavos de oro Le pidieron la vida completa y él se le entregó No había noche que no le esperara En un parque central de su casa Y ahí se quedó Le pidieron cantar sus canciones Y enseguida con ya su guitarra Empezaba a soñar con su voz Si la luna pedía se la daba No había nada, nada le negaba La luna o el sol, ese sol El mártir suspiraba yo en la arena El mártir no pensaba en el dolor Quizás la quiso tanto que su vida Más nunca fue la misma Se apagó Y en la iglesia ella se va a casar Con un hombre distinto Porque no se puede entregar el corazón Le había dicho a su madre ¿Por qué lo hiciste? Yo jamás te di que me adoraras Porque te obligaron a mentirme Y que pude hacerle yo Porque Dios mío Si era tan difícil engañarme Ojalá tú seas feliz Y nadie te haga pagar tu traición El mártir solitario se va Más nunca vuelve a creer el amor El mártir solitario se va Más nunca vuelve a creer el amor Con sentimientos Con sentimientos Me he emocionado, compadre La amada La amada Le pidieron besar el silencio Y corría a coger el camino de la soledad Los momentos más lindos vivía Él creyó ser envidia de todos Y ese fue el error de un mortal Le pidieron borrar su inocencia Y empezó a conocer la malicia Y olvidarse de Dios, de su Dios No quería ni acordarse del pueblo Los amigos, nables y sinceros Él los olvidó El mártir lloró herido Su tristeza El mártir de su historia El perdedor Quizás el día que supo La noticia Su risa para siempre Se apagó Y en la iglesia guirnalda se ve Y a una novia le da bendición No entendía cómo pudo mentir Porque fue de tan mal corazón ¿Por qué lo hiciste? Yo jamás pedí que me adorara Porque te obligaron a mentirme Y que pude hacerle yo Porque Dios mío Si era tan difícil Le gané Ojalá tú seas feliz Y nadie Te haga pagar tu traición El mártir solitario El mártir solitario se va Nunca vuelve a creer el amor El mártir solitario se va Nunca vuelve a creer el amor Y como decimos Como dice en la televisión En la novela Algunas escenas Del próximo capítulo Como esta por ejemplo Y llévate, llévate Mis ojos secos Y los recuerdos Que más Ahora venimos, ahora venimos Y llévate, llévate Mis ojos secos Y los recuerdos Que ya Volvemos ahorita Gracias, ya regresamos Gracias por todo Nos vemos ahorita Gracias Sí señor Ya regresa la voz En acordeón de todo maestre Y la voz de Chiche Los Pampanos Del Zamolina Desde Papillal Con mucho cariño Ya regresamos ¡Suscríbete al canal!